Hola que tal mi gente, antes de empezar es para decirle algo rápido que si quieren este BIS, este BIS gratis solo tienen que suscribirse al canal, aquí les dejo mi whatsapp, me envían un mensaje a este número que les voy a poner aquí, este es mi whatsapp, me envían un mensaje, mira vengo por el BIS y yo se lo envío por whatsapp, simplemente tienen que suscribirse al canal que lo voy a dejar en la descripción aquí en el video, suscríbanse, mandenme un mensaje al whatsapp y el BIS se lo doy, se lo mando se lo envío por whatsapp o por su gmail de manera inmediata, así que ya saben, así que disfruten el BIS Chau! 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 Chau!